que estaba, que era una papa caliente, que no había muy buenas perspectivas y me parece que hasta el momento empieza a estabilizar y ha encontrado en Sepúlveda el hombre importante en el ataque y le está respondiendo hasta el momento el equipo bueno, lleva poco tiempo, hay que darle más margen Viene Valdés, centro que va a primer palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Tianti el gol que cambia el juego! ¡Gol histórico!